¡Muchas gracias! Para la cordobesa, para tres, para todos ustedes mis amigos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A los 10 de los 12 de la tarde, Antonio Segurio y Ángel Camila, los llaman los arancos, que al final de la situación, un aguape como escudo, deshasta el patrón nudo, si no hay cierta locación. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Guadalucía Y que sufre, que sufrir, este activista, es importante que sufrir. ¡Muchas gracias! ¡Qué más de las 18 ventas de los solidos secundarios de la Navidad de la Roca? ¡No! ¡ gewoonosärséissoнес... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vijaos, oh, 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 oh! ¡Gracias, mis amigos! ¡Chau! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias!